Y vamos, ya viene verano del 98, últimos tres, háganme quedar bien, por favor. Es el anteúltimo día en Nueva York, me quiero retirar con una sonrisa, vamos a ir a comer, paga, esto es el... Está todo bien la noche, poquitito fresca nada más, pero con sus tres chistes, mate. Mate son los guardes, ardenes. Mi suegra está muerta con los chistes suyos, ayer no le gustó, pero... No, no. Miren, miren, ahora no va a ver, miren. Y Alfredito a morir, eh. Y Alfredito también, mi suegro se ríe. Lo aman a usted, mirá, mirá. Es una pequeña saga de diálogo de la madre y el hijo. Mamá, mamá. Nos van a matar acá hoy. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy un despistado. ¿Qué? Me dicen que soy un despistado. Claro, nene, si vos vivís enfrente. Ese le digo bien. Again, again. Mamá, mamá. Oh, madre, madre, madre. In the school. ¿Qué lo va a contar en inglés? No, no. En la escuela... Se le entiende poco en castellano, imagina en inglés. Estamos saliendo para Argentina, no acá para Nueva York. En la escuela los chicos me dicen cabezón. ¿Cómo? Sí, en la escuela los chicos me dicen cabezón. Y vos no hacen nada, sí, sí, yo los corro. Pero se mete por los callejones y me quedo hasta acá. Bueno, el último, vamos, último de él, métale, vamos. Este va, pero, este. Uy, este debe ser malísimo. Ya descontamos que usted sabe hasta la altura del año quién es Drácula, ¿verdad? Sí, por Dios. El de Transilvania. Muy bien, very good. Very good. El de los Yocolmi. Ahora, ¿por qué la familia de Drácula, sí, todos sus vampiros, son como los Campanelli? Así que se quieren mucho, se extrañan mucho y se necesitan mucho. No me diga porque son de la misma sangre. Uy, la sangre tira. Por Dios, bueno, lo dejamos acá, lo dejamos ahí.